Va Caballaro para Aguirre Garay, la lleva el Vasco, viene por la izquierda, la tira arriba para que la corra, ve Caballaro, va como apunte, la tiene Caballaro sobre la punta izquierda, la juega otra vez al medio para Aguirre Garay, engancha el Vasco, la tiene para la zurda, se manda dentro del área, la punteó cara a Caballaro, el rebote le queda a Lucas Rodríguez, tira, lo traban, baja por esa pelota de nuevo Aguirre Garay, la entrega al medio para Damonte, Damonte la tira al área para Facundo Sánchez, la búsqueda de cabeza por arriba, GOOOOOOOL, 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 estudiantes, estudiantes de Facundo Sánchez de cabeza, por arriba de moquillada, por encima de Juan Carlos Solaive, la pelota había venido de Aguirre Garay al medio para Damonte, Damonte miró el área, espió, vio que otro rubio del plantel se filtraba por el centro, le mandó la pelota a Facundo Sánchez, entró como número 9, a la altura del punto del penal, a peinar esa pelota, a jugarla por encima del cuerpo de Juan Carlos Solaive, la estirada del arquero Codobé fue en vano, nada pudo hacer, esa pelota entró justo, entre el guante de Olava y el travesaño, ahí en la avenida 25, gran centro de Damonte, gran avivada de Sánchez para filtrarse en diagonal como número 9 al área, sorprendiendo a todos, gran definición por encima del arquero de cabeza, estudiantes, que jugaba mejor y que merecía la diferencia, se acaba de conseguirla, estudiantes 1, Belgrano 0, a los 16 minutos del primer tiempo, Facundo Sánchez de cabeza. Es que hay una gran vocación ofensiva, es que hay una gran predisposición para lastimar al rival, explíquenme qué hacía Sánchez en esa pelota cruzada, en el punto del penal, en el área, buscando una pelota larga de Damonte, mientras muchos se enamoran de los futbolistas de mitad para adelante, a estudiantes le genera producción ofensiva los guerreros, Damonte y Sánchez. Golpe de cabeza de Damonte que viene a buscar Vargas, habilitado, se va habilitado Ausqui, y llega por el medio Vargas para el gol, la tiene Ausqui, la pone al medio para Vargas, no pudo recibir ni él y Solari, el centro fue a las espaldas de Vargas, pelea, Casíbar, se terminó el partido señores, punto final en la plata, estudiantes se quedará con el dulce sabor de saber que se va vencedor, pero con una muesca agridulce, por no haber podido sacar una diferencia mayor, el 1 a 0, le da además de la diferencia, saber que va con el arco sin goles en contra, y eso también juega en algunos aspectos a favor, habrá que esperar por la revancha el próximo 15 de septiembre en el Mario Alberto Kempes, punto final en la plata, ganó estudiantes con aquel gol de Facundo Sánchez 1 a 0, y relató el partido Lucho Marcelli.